qué tal mis amigos autodidactas cómo están nosotros de maravilla bienvenidos al capítulo 4 de entrevistando ando tenemos aquí a un personaje un amigo de la infancia y un bailarín profesional que nos va a enseñar mucho sobre lo que está yendo en su carrera qué es lo que hace qué es lo que se dedica tenemos aquí a nada más y nada más que nada jiménez no pues muchas gracias 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 por la invitación aquí estamos para compartir un ratito de lo que sabemos de lo que hemos hecho de lo que no hemos hecho de lo que vamos a hacer todo lo que lo que quieras todo lo que quieras lo podemos platicar pero gracias gracias me da mucho gusto verte después de tantos años hace cuántos años fue la última vez que nos vimos vamos a hacer cuentas porque yo salí del sedar porque les cuento estuvimos estudiando en una escuela de tipo de corte artístico sí y yo me salí de ahí como a los 15 años más o menos 15 16 años ya tengo 27 entonces más de 10 años que no nos vemos cómo te sientes amigo animado para poder estar aquí sí sí yo estoy increíble yo pues de hecho te dije hace ratito no que vengo de dar clases y así yo ando activo así digo no es lo mismo ahorita con todo el tema de la pandemia estar dando clases y así sí tenemos que ser como menos estar con cubrebocas muchas cosas es bien complicado ahorita pero lo estamos haciendo poco a poquito ya estamos retomando nuestras actividades igual si me estás viendo y quieres bailar aprovecha aprovechando verdad que estamos aquí este pues sí estamos integrando apenas el grupo pero si amigo estoy bien me ha ido me ha ido bien pues no sé si digo a ver desde hace 10 años deberíamos como de hacer yo sé que esto es una entrevista pero me gustaría también saber qué onda contigo es que literal es la primera vez que lo veo así no no hicimos una plática previa antes de esto así aquí nos encontramos mira les voy a explicar más o menos yo salí del sedar como a los 15 años sí qué locura sí y pues me desconecté de la música mis compañeros ahí de autodidactas ya saben un poquito de mi historia no 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 he reabundado tanto en el asunto pero sí me salí y dejé la música por un tiempo y recientemente hace como un año empecé a estudiar otra vez música y volviste ajá entonces ya después dije pues vamos a compartir con la gente en mi historia no o sea mi proceso de aprendizaje para tratar de inspirar a las personas no decir de que ellos vean que sí se puede de que no importa las circunstancias del dinero este el tiempo no que a veces son limitantes mentales que tenemos sí pero no eso no importa para que tú puedas cumplir tus sueños y si de cumplir tus sueños se se refiere aquí naps eres un ejemplo de eso eres un ejemplo de más o menos ahí vamos ahí vamos poco a poquito pues si mira de esa época que tú te fuiste de sedar yo creo que yo todavía no pasaba la de danza todavía no me iba a la profesional y que ven que te ibas a ir a teatro sí exacto ve o sea ve que que giro de la vida porque literal yo entré a esa escuela porque mi hermano que es que nos ayuda a grabar esto este entró a esa escuela primero y pues yo era hermano menor y pues siempre siempre le copiaba las cosas en secundaria en secundaria así si ves datos curiosos y este y pues yo entré también no porque yo veía que él empezó a tocar la guitarra y a mí me dio curiosidad como el tema de la música y literal así cuando yo entré hice mi examen de admisión te preguntaban no tú por qué quieres entrar al sedar de dos no yo quiero ser artista y no sé que a mí me encanta expresarme y no sé que yo quiero aprender a tocar la guitarra exacto exacto esa era mi respuesta aún así me quedé gracias a dios pero sí primero como que me enfoque era la música luego ya me empecé a llamar más la atención el teatro que fue ahí donde ya nos desconectamos y eventualmente pues también como pues es que también es escénico no y es corporal pero me gustó el reto físico sabes de la danza de estar girando saltando sube baja lárgate no sé qué me costó un buen de trabajo porque cuando nosotros cuando mi hermano y yo éramos más chiquitos jugábamos fútbol entonces pues el entrenamiento de fútbol te hace los músculos muy contraídos sabes o sea así y casi casi no estirábamos estiramos de que así como ves en la televisión de los jugadores de que se agarra una pierna y la otra y como ya es en el estiramiento y ya estaba sufriendo y pues en danza no es así de que levantate la pierna y ábrete y gabi era la mesa y gabi era la maestra de danza en ese momento y había otras ya en el específico de danza después del específico de teatro me salí sabes o sea tuvo un año en el que yo me peleé mucho con los maestros de teatro no porque ellos no sean buenos sino porque yo siempre he sido una persona muy rebelde y especificando si los mande al diablo sabes porque ellos hacían un planteamiento de cosas que a mí no me parecían y yo nunca me he quedado callado entonces pues peleábamos y así y me sacaban del salón de clases y entonces yo dije ay no que estoy haciendo aquí sufriendo no y ya de repente me cambié al al específico de danza porque gabi justamente habló conmigo me dije a ver vas a regresar a teatro y vas a regresar con los mismos maestros a sufrir las mismas cosas y que va a ser que te vas a terminar saliendo de la escuela y ya no vas a poder continuar sí claro y entonces pues sí ahí fue donde dije pues sí tiene razón no puedo probar esto de bailar y así y justamente ese año que yo me salí del específico no estuve en la prepa un año como seis meses más bien porque me salí como para pasar al segundo semestre estuve como si como seis meses este empecé a tomar clases de baile clases de baile en una academia y empecé así pues o sea a mí no me da vergüenza decirlo siendo que a veces sienten que es como inferior o así pero tomando clases de zumba y de quebradita y de cosas así sí música popular ajá sí música popular exactamente que el merengue que cha 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 todo 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 y este y ahí fue donde empecé a conectar sabes con el baile y me gustó y entonces ya cuando regresé pues ya me hacía más sentido lo que había hablado mi maestra gabi conmigo ya me metía al específico de danza en vez de al de teatro y de ahí gaby me dijo y por qué no sé el examen a la nacional yo no tenía ni idea o sea veía que otros se iban a hacer examen a no sé dónde ajá y ya no y yo así no manches gaby yo tengo pues o sea lo que de esos seis meses ajá y yo así que voy a hacer ahí cuando me digan y ya ahí fue donde donde pues ella me dibujó esa posibilidad y dije pues va venga por por qué no intentarlo no que puedo perder además ya era el último año que podía hacerlo porque pues yo ya empecé a bailar bastante grande porque para bailar dedicarte al arte de la danza así bien como ballet contemporáneo clásico más exacto como lo que está más escolarizado hasta ahora pues si tienes que empezar joven o sea sí o sí tiene que ser así sí o sea sí hay gente que puede irlo desarrollando con el tiempo pero ya no lo desarrollan de la misma forma por ejemplo no es lo mismo una niña que empieza a tomar clases de ballet a los 7 8 años que una que empieza a los 13 14 si se pueden desarrollar si se pueden desarrollar en cierto nivel pero es que el cuerpo como es muy muy moldeable sabes cuando tienes cuando eres muy chiquito eres plastilina entonces te hacen así para todos lados y ya creces así porque en cambio cuando tienes más edad no tenemos muchas mañas corporales esas mañas físicas se te van quedando sabes y ya cuando eres más grande es más difícil quitarte las no es que no se pueda pero ya es un trabajo de estar peleando peleando para que lo dejes de hacer entonces son muchos temas son muchos temas y también pues obviamente vas perdiendo rango de elasticidad en las articulaciones y así se puede pero el proceso se puede pero el proceso es más complicado si hay historias de grandes exponentes de la danza como josé limón que empezaron ya en una edad muy grande de nunca haber hecho nada hacer a desarrollar una técnica y un lenguaje completamente que lleva su apellido que josé limón es mexicano entonces si se puede pero pues igual te echas como sus libros sus crónicas y si dice como no manches yo me sentía así como súper mal porque yo estaba muy duro ajá y pues para bailar necesitas como toda esa amplitud toda esa elasticidad entonces yo todavía me identifico un poco con como con esa historia porque yo de verdad era muy rígido me costó mucho soltarme adaptarme fui a hacer el examen yo dije no creo que no me voy a quedar y si me quedé o sea pero el examen de qué consistía porque tú venías de una escuela podríamos decir un poco más urbano más popular y este qué exámenes te hacían ahí como para que tú dijeras pues sí fíjate yo venía de todo esto del urbano que creo que sí te da ciertos beneficios porque te da como coordinaciones te genera puntos de creatividad diferentes no o sea no es lo mismo por ejemplo bailar hip hop no que son momentos más cortados más atacados a hacer ballet que todo el tiempo es alargar y más ruido y más colocado y así sabes si pones a un bailarín de ballet a hacer hip hop se va a ver chistoso y si pones a un bailarín de hip hop a hacer ballet no le va a salir idéntico sabes lo van a resolver porque son bailarines saben de su disciplina corporal pero no se va a ver igual y ese examen para él se llama examen de colocación que es entrar al segundo año de la licenciatura o sea ya tienes que tener el nivel digamos de que trabajaron los de primer año está muy complicado ok muy complicado para ese año justamente hicimos examen solamente para colocación 175 personas nos quedamos 55 55 no es un exámenes es un infierno esos exámenes pero obviamente cuando estás en el momento ni lo sientes o sea yo ahora lo veo desde afuera y digo que diablos o sea el primer el primer examen es es horrible es la verdad son experiencias fuertes cuando te toca estar del lado de la moneda en el que no tuviste el resultado que quería o entramos entramos a un salón con 50 personas todos con un número sabes tú eras 27 otro era 32 y así y de repente ya hacías tu clase que te digo esa fue mi primer clase de contemporáneo a una clase y como que te miraban y ahí estaban los sinodales así todos así todos así con cara de estás fea ay no todo me gusta y así así todos así es muy elitista sí 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 lo entiendo pero sí sí no hay estas en la carrera hay que emanúm muy específicos y y bueno o sea él es el primer examen es horrible porque al final vienen como con una lista o sea es ya termina la clase de todos se van y como en 15 20 minutos regresa alguien cima una lista así, ya sabes que ya vale es como 20 en una semana y te damos un resultado, no, no, ese mismo día así en media hora, 15 minutos ya estaba, ya se había decidido me estaba ahí, ok los siguientes números que mencionemos por favor se quedan con nosotros para hablar de la siguiente etapa, no sé qué, los demás no se preocupen si no se quedaron, no significa, te echan un choro así como para que no te sientas mal pero solamente hace que te sientas peor y te dicen este, pero no significa que no se puedan dedicar a la danza, sino que este año no es lo que estábamos buscando es palabrería para intentar que la gente no se sienta mal y acolchonar la caída pero igual te vas a azotar y ya, 3 27, entonces todos del 3 al 27 o sea, del 4 al 26, bye 3, 27 32, 33 48 y listo, muchas gracias todos los demás números que no se mencionaban adiós adiós que sientes que fue lo que te hizo que te quedaras a pesar de la escuela que traía sí y es lo que yo siempre y ahora que estoy no lo sé no, sí, fíjate que sí, ya lo encontré ahora que estoy del lado de la enseñanza y así como docente exacto, guiando a mis chicos porque, perdón que te interrumpa ahorita vamos a hablar un poquito del proyecto que trae es este, fundador de Limitless Dance Studio exactamente y un proyecto muy interesante que está pegándola, eh pero sí, sí, ya estamos estamos ahí retomando de nuevo pero sí creo que ahora entiendo porque yo de verdad en el examen pues como otras personas tenían más ese perfil esa línea de trabajo ajá pues sí se veían mucho mejor que yo ¿sabes? o sea, estaban mucho más alargados tenían más flexibilidad se aprendían más rápido las cosas porque ya venían trabajando es que de verdad la gente se prepara muy cañón para hacer ese examen ajá muy, muy cañón así no sé creo que que bailar es algo así como que te tiene que quemar por dentro y a mí me me quemaba por dentro pero siento que empecé muy tarde ajá y todos ellos ya llevaban años preparándose para ese examen entonces ¿qué fue? y y fue algo que también entendí cuando entré a la escuela y escuché los comentarios de los maestros que dicen es que a nosotros ¿de qué nos sirve tener aquí a bailarines super virtudes? sí si no les vamos a poder enseñar nada porque ya vienen con todas las mañas ya creen que ya saben todo no me sirve ya no me sirve eso por un lado y a otra parte yo amigo le eché muchas ganas aquí entre nos muchísimas ganas tenía como mucho ánimo y me ponía a hacer un ejercicio y no me salía pero yo estaba así así y así y así hasta que medio me saliera y lo resolvía y me lo trataba de aprender entonces creo y te digo o sea de verdad ese fue mi primer acercamiento a una clase formal de contemporáneo nunca había tomado nada así pero dije ¿sabes qué? o sea estoy aquí vamos a darle le voy a hacer lo mejor posible toda la lucha y de como que siempre te dio mucho espíritu para hacer las cosas entonces yo creo y sé que es así porque también he tenido alumnos que se han logrado quedar y yo les doy esa clave cuando te sientas inseguro activa adentro de ti como ese ese ímpetu acuérdate porque empezaste a hacer las cosas y que esa motivación te permita motivarte ¿no? o sea estar estar conectado contigo mismo y creer en ti creer en ti creer que sí puedes lograrlo y siento que yo estaba en esa actitud y eso pienso yo no digo que o sea también no estaba horrible ¿no? tenía un año trabajando no estaba horrible pero sí había muchas personas mejores que yo y siento que eso fue lo que lo que me valió a mí o sea la actitud si el aferrarte es que eso se nota muchísimo muchísimo claro la arrogancia se nota pero también la humildad y esas ganas de poder salir adelante a pesar de las condiciones en las que te encuentres que en este canal insisto hemos hablado muchísimo de esto de que las condiciones en las que estás no te limitan no te limitan y pues aquí pasó con Avile entonces te quedaste en la superior de danza sí se llama Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea que está ahí en el Centro Nacional de las Artes atrás de Estorio Churubusco ok ok sí que pues a nivel a nivel México es top 3 top 5 de las o sea está entre las mejores 5 escuelas de danza del país o sea no fue cualquier cosa sí no fue cualquier cosa incluso es mejor que varias escuelas de Centroamérica o al menos así está catalogada y sí ha pasado que vienen personas así de otros países a tratar de hacer examen algunos quedan algunos no ok sí sí está está bien está bien interesante analizar qué pasa ¿no? o sea dentro de de esos sistemas por qué son así de específicos sí lo entiendo porque pues sí es muy exigente si no tienes el estado mental y por ende el estado físico te quiebras te quiebras y mucha mucha gente le pasa eso se quiebra ya no continúan o sea pasan 6 meses y se salen adiós pasa un año y se salen sí es que es una disciplina interesante exacto es una disciplina interesante sí sí porque además las cosas no dependen de nadie o sea los maestros están ahí ¿no? y te dicen ya lárgate y estírate más y ve más lejos y salta más alto y haz las cosas más rápido y pon atención al ritmo y así pero si tú no lo haces si tú no lo entiendes adiós que creo que tiene un poco que ver con creo que aprender danza es un poco como el nombre de de canal como de este concepto que tienes de autodidacta ajá porque estás aprendiendo sí de un maestro pero la práctica es tuya o sea tú solito tienes que abrazar ese aprendizaje exactamente ¿cuánto tiempo es de de qué carrera se le llama? sí o sea es una licenciatura de licenciatura que tiene 5 años de duración 5 años ¿tú estuviste 5 años? 4 4 a ver cuéntanos ¿por qué fue no los 5? porque no entré al primero porque no entré al primero ah correcto sí porque es el segundo año que decías de colocación que de todos modos ahorita te voy a contar que fueron 4 pero en el antes de empezar el último año yo me salí porque empezaron a pasar otras cosas en mi vida pero si quieres ahorita platicamos de eso pero sí así marqué por teléfono y me dijeron como yo tú tienes que preguntar este es mi nombre este es mi número de folio y estoy llamando para ver si me quedé ¿no? ah sí espérame tantito no hombre espérame tantito me duró quiero vomitar déjeme regreso ya me dijeron como otra vez y yo no me quedé no o sea yo sentí que había revisado y que no no me había encontrado ajá y dije me pasó igual si si se siente horrible ¿no? y ya yo no Jiménez Padilla no sé qué número de folio Jiménez Padilla sí 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 te quedaste nada más y me empezó a decir no sé qué me dijo pero tú ya estabas no sé qué me dijo no sé qué me dijo porque solté el teléfono y yo sí sí así como como si hubiera ganado la Champions así no sé no sé Porque esa licenciatura yo no la terminé, me salí después de haber tomado cuatro años de clases Porque haz de cuenta que después del tercer año pasé al cuarto año Ok Estuve muy similar a lo que me pasó en Cedart Estuve medio año ahí en el cuarto año y me salí Porque a la par de todo este mundo como de la danza clásica, contemporánea, escolarizada También seguía con hip hop, ya se empezaba a popularizar como todo el tema del baile con música reggaetón Que son rutinas de todos modos Pero sí, ya se empezaba a popularizar y entonces me empecé a encontrar otros géneros como el locking, el popping y cosas así Que son disciplinas diferentes pero de géneros urbanos Que también requieren su técnica Ajá Entonces, no sé, como que ya traía una lucha dentro de mí, ¿sabes? Como, wow, sí, exacto ¿Qué es lo más válido, no? Porque estas cosas que también son muy complejas No tienen el mismo reconocimiento que las otras O sea, las dos son muy, muy difíciles de aprender Pareciera que como es rebeldía, ¿no? Los rebeldes y los recajados Ah, casi, 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 casi Los formados, sí, sí Sí, exacto Como los, los bohemios ¿Sabes? Los trabajadores Sí, exacto Y ya, pues sí, este, empecé a como a pensar en qué era lo mejor Me cayeron también muy buenas oportunidades de trabajo Estuve trabajando para otras empresas y otras escuelas, ¿no? De, de parte de la direct, del, sí, yo dirigía la, la administración de danza en esos proyectos En lo contemporáneo En lo, en lo urbano Es que en esa escuela que yo dirigí, eh, había una mezcla de ambas cosas Porque ellos me dijeron, a ver, ¿qué hacemos? O sea, yo era el experto para ellos, ¿no? Entonces yo les dije, tenemos que hacer un poco de ambas cosas Que hoy en día es lo más popular, es lo más popular Hace muchos años como que era, o haces una cosa o haces otra Hoy en día es, tienes que hacer todo, tienes que ser completo Ajá, entonces yo ya tenía esa visión desde hace como 6, 7 años Que, que empezaba como a dirigir esos proyectos Y eso fue, eh, lo que empecé a, a inyectar, ¿no? Como esa visión en esos proyectos Entonces hacíamos un poco de todo Y, y sí, bueno, me, me querías preguntar algo Bueno, es que eso fue así como Como para transicionar, exacto Y por eso, exacto, por eso dejé la escuela Y ya empecé yo a trabajar más en la parte de aplicar esos conocimientos O sea, literal decidiste, vámonos por otro camino Sí, 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 pivoteé así, literal Venía así derecho y dije, no, es que izquierda Exacto Ok, ¿y cómo empezaste? O sea, eh, dando clases Decías que con este proyecto Pero ya en sí, tu, tu academia Ya en sí, tu academia, ¿cómo la iniciaste? Cuando empecé literal así Estuve como 2, 3 meses así Vacío, pagando renta Sí, sí, sí Órale, papá, págale Porque aquí En serio 2, 3 meses vacío 2, 3 meses vacío No, 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 horrible O sea, creo que si no hubiera estado tan arriba Me hubiera colapsado así absolutamente Porque sí me fui muy abajo, ¿sabes? Porque no, pues no sirve Qué tonto estoy Para que lo hice ¿Qué año fue? Hace 4 años Hace 4 años Hace 4 años Y ahorita Desde esa fecha A ahorita ¿Qué diferencias podrías remarcar? Pues Eh Siendo que Aparte de los alumnos Sí, claro Sí, sí Siendo que Que los proyectos de las personas Son como las personas Entonces Creo que en ese momento Yo necesitaba esas lecciones, ¿no? En un principio como de No, o sea Aprende que vas a empezar Aprende que vienes de cero Aprende que Tienes que empezar a diseñar Estrategias Para que la gente Quiera unirse Tienes que aprender a vender ¿No? Porque al final eso hacemos Como compartir nuestra visión Sí, eso Pero de formas diferentes ¿No? O sea, no es lo mismo que Si yo vengo y te digo Ten Toma Chesco ¿Sabes? Aquí yo Si yo vengo y te digo Ah, mira Este refresco Tiene extracto de manzana Pero además Tiene un endulzante Que lo hace Con un sabor muchísimo más acentuado Y esta bebida La tomaba Batman ¿Sabes? Entonces ya con eso O sea, aunque no sea cierto Pero ya tiene una percepción mejor ¿No? O sea, yo no quiero decir Que miento Pero digo Que no es lo mismo Decir las cosas así crudas A saber Cómo Cómo llegar A la mente De cada persona Si lo vemos de manera fiel Al final del día Somos un producto Podríamos llamarlo así Sí, claro Y como cualquier producto Tiene una buena imagen Tiene una buena presentación Está trabajado desde antes ¿No? Entonces Pues sí No No podemos Tenemos que ver las cosas Un poquito más frías En ese sentido ¿No? Sí, claro Porque al final Es el sistema Lo que decías Claro Sí, o sea Yo quisiera hacer muchas cosas gratis ¿Sabes? Pero en este mundo Que tiene este sistema Donde el dinero es importante Pues tengo que conseguir estrategias Para conseguir el dinero ¿No? Sí Pero entonces En la academia ¿Cuál es tu especialidad? Ninguna ¿Por qué? Ahí te va Explícame Porque Creo Y he visto Además a través de la historia De la danza Que El colapso La colisión Más bien De conceptos Y de danzas diferentes Generan una nueva ¿No? Como El house Hay algo que se llama House dance Es un colapso Entre salsa Con ritmos latinos Con tap Con ballet ¿Sabes? Con muchas cosas Y de repente Colapsan Se colisionan En un punto En una persona Que lo empieza a sintetizar Lo adapta a una música diferente Y pum Se genera una rama diferente ¿Tu tirada es crear nuevos géneros? Mi tirada no es crear nuevos géneros Necesariamente Sino Sentar bases En personas Que probablemente Sí puedan desarrollar nuevos géneros Este es un punto importante Amigos Este Qué bueno que lo menciona Porque Bueno Primeramente Se preguntarán En un canal de música ¿Por qué traemos a un bailarín? ¿No? O sea Para empezar Voy a ser el primer bicho raro Pero Bueno En primer lugar Porque Este chico Me gusta su actitud De emprendimiento Uno Su actitud de querer hacer las cosas De querer Querer lograr las cosas Cuando Cuando Pareciera que no se puede lograr Y eso es lo que Autodidacta quiere fomentar ¿No? Entonces Eso es muy importante Porque Tenemos que saber Que aún en la música Los géneros No salen Por salir O sea Se generan con el tiempo ¿Sí? Con el tiempo Con el tiempo Me imaginas igual en la danza Sí, claro Ahora ¿Qué ¿Qué esperas de Limit Dance Studio Para el futuro? Pues Creo Creo que como todo O sea Como te digo ¿No? El proyecto Es como las personas O la persona Que lo dirige Y Y mis intereses Siguen O sea A mí me sigue apasionando bailar Me gusta mucho bailar Sigo compartiendo Yo Desde dar clases Hasta ir a seguir entrenando Tomar clases Con otras personas Porque Me parece importante ¿Sabes? Como seguir conectado Yo Yo con mi cuerpo No es como una disciplina Conmigo mismo Pero Últimamente Tengo Este Esta inquietud Por Investigar sobre Estructuras narrativas Cinematografía Y Creo que muchas veces Tengo Mucho material O sea Nosotros bailamos muchísimo ¿Sabes? Pero luego no hago nada con eso O nadie lo ve O nadie se entera Ok ¿No? Entonces Últimamente he estado Grabando Pequeños cortos Se pueden considerar Así Lo estuve investigando Se pueden considerar Pequeños cortos Que tienen una duración De más de un minuto Muchísimo menos De treinta Son videos como de tres minutos y medio Cuatro minutos Ajá Que Abordan una temática ¿No? A través Y el pretexto ya para juntarnos a bailar Es una historia Ok Entonces ahorita mi visión es estar creando historias Donde bailemos No bailamos Nada más Sino creamos historias Y esas historias colapsan en que bailemos Está muy interesante Lo estoy llamando Lo estoy llamando como danza en corto Es como mi concepto ¿No? Danza en corto En cortometraje Y este Sí Es una clase de performance Sí una especie de performance Actúas, bailas, música Exactamente Que sepas de todo Que tú como intérprete estés dentro de esa grabación Y tengas Tengas que tener muchos conocimientos Para lograrlo Y estoy enfocándome en eso Limitless Quiero que sea más bien Como una productora de contenido dancístico Pero no solamente movimientos Sino a través de historias Muy interesante De hecho yo estaba viendo alguno de los videos Y de Invencible Sí, sí, sí A ver si se los pones por acá Sí, se los voy a poner en el link Para que El link en la descripción Para que puedan ver todo su contenido Navi le está haciendo muchísimas cosas interesantes Y yo te respeto mucho mi amigo Gracias Yo te respeto mucho Me gustó mucho estar platicando aquí contigo Sobre tu historia Hay mucho más que podemos platicar No sé si a lo mejor en otro capítulo Puedes venir aquí Sí, sí, sí Yo tengo historias así Me sobran Sí, sí Y pues estamos nosotros encantados De que puedas estar aquí Y pues solamente para terminar amigos ¿Cómo te ves en tres años? En tres años Mira en tres años yo voy a tener 30 Ya voy a tener mi tercer piso Así que sí La verdad es que Ya me veo generando Como esta productora de contenido O sea, al final Lo que yo quiero tener Es Es que no puedo decirle Televisora Pero algo así ¿Sabes? Como una productora de medios De comunicación Donde podamos tener Sí, el talento dancístico Pero también Personas que hablen frente a la cámara Presentar Como shows Como esos talk shows ¿Sabes? Como de noche Donde hay artistas Y entrevistas Ok, ok Entiendo Ajá Entonces Sí Me veo ya concretando Ese proyecto Que creo que A mí y a toda la comunidad Que tengo cerca Nos puede catapultar A un nivel diferente Ok ¿Alguna invitación? Algo que les quieras comentar Sí, pues Síguenos en nuestras redes sociales Yo estoy como Naps Jiménez Ya sea en Instagram En Facebook Y nos ponemos acá Y también Limitless Dance Studio La página de Insta Es la que está mejor En la de Facebook Estamos empezando a subir Contenido poco a poco Pero síguenos en Instagram Ahí vas a poder ver Como el trabajo Que estamos haciendo Y cualquier persona Que se quiera acercar Con nosotros a aprender Súper bienvenidos Van a estar en muy buenas manos ¿Algo que quieras ofrecerles? Sí, mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aprovechamos Sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Vamos a hacer Una dinámica Ok Eh Las primeras ¿Qué te gusta? ¿Cuántas? ¿Cuántas quieres? Tú dime cuántos quieres Diez Las primeras diez personas Que escriban un comentario En este video En En Es YouTube ¿No? En el canal de YouTube Las primeras diez personas Les vamos a regalar Una clase gratis Para que se animen a venir Ok Vale Así Diez personas Que hagan un comentario Venga Ya saben amigos Entonces a darle Un comentario aquí Mi amigo Naps Jiménez Va a darles una clase gratis Les voy a estar poniendo Todas las redes Sociales aquí abajo Nos quedó Corto el tiempo Para poder seguir trabajando Este Pero pues Ni modo Así es esto en YouTube Pero pues ahí A ver si nos podemos ver En otra ocasión Eh Pues no sé Eh Nada amigos Estamos muy muy animados En este cuarto capítulo Ya de Entrevistando Ando Y sin más Por el momento Les digo que Gracias por estarnos viendo Y pues muchas gracias Naps No no es de que Aquí andamos Aquí andamos Lo que quieras Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Bye Adiós 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 ¡Suscríbete!